de Buenos Aires, transmite Radio Pop Latina una radio que te acompaña Radio Pop Latina 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 Es que tú me encantas Es que me muero por besar Me desespero al no saber Si tú sientes lo mismo por mí Es que esos ojitos me tienen loco Esa textura suave de tu piel Es que me controla sabiendo que yo no entiendo O amándola y no es mi mujer A ti te dedico mi vida entera Solo pídeme todo lo que tú quieras Tengo todo un mundo que ofrecer Y solo faltas tú en él Es que tú me encantas Tú me provocas Besar tu labio me enamora Me enloquece y me hace sentir cosas Mi niña loca Cuando me besas me haces cantar La 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 Es que tú me encantas Tú me provocas Besar tus labios me enamora Me enloquece y me hace sentir mil cosas Mi niña loca Cuando me besas me haces cantar La 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 Tú eres la baby que me mima La que me domina La que me levanta Eres mi medicina Mi dulce princesa Un poco traviesa Con esa boquita pone el mundo de cabeza No te me despegues Quédate a mi lado Tú me tienes loco Muy enamorado Tú eres la cosa de mis sueños perfectos Mi diosa divina Mi amor redilecto Por ti yo daría la vida entera Eso no me importa Tú vales la pena Solo me basta con ver tu sonrisa En cada mañana y la noche entera Es que tú me encantas Tú me provocas Besar tus labios me enamora Me enloquece y me hace sentir mil cosas Mi niña loca Cuando me besas me haces cantar La 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 Es que tú me encantas Tú me provocas Besar tus labios me enamora Me enloquece y me hace sentir mil cosas Mi niña loca Cuando me besas me haces cantar Me gustas demasiado Te quiero siempre a mi lado Nunca te me vayas, ven toma mi mano Me gustas demasiado, te quiero siempre a mi lado Nunca te me vayas, ven toma mi mano Y es que tú me encantas, tú me provocas Besar tus labios, me enamora, me enloquece Me haces hacer mil cosas, mi niña loca Cuando me dices me haces cantar la 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 Es que tú me encantas J, J, R, D, R, Ray, Acevedo, Dímelo Ray, Badlet Me haces hacer mil cosas, mi niña loca Me haces hacer mil cosas, mi niña loca Y es que tú me encantas, mi niña loca Vamos a seguir con una canción muy rítmica Que se titula, bueno tiene nombre de, nombre de princesa Aquí vamos Yo nunca pensé que estaré aquí sintiendo lo que siento Hoy, vengo hacia atrás tratando de entender Que te pierdo, Diana, me pregunto si tu amor ya marchito Porque hoy sin tus brazos me doy cuenta de mi error Diana, yo me busco entre la gente, viendo mis miradas lentamente Diana, yo te juro, yo te quiero, desesperado Diana, yo me busco entre la gente, desde que en mi vida estás ausente Diana, yo te juro, yo te quiero, estoy desesperado Desesperado Yo nunca pensé que estés aquí viviendo en mis recuerdos Ven, mira hacia atrás, sálvame del dolor de tu condena Diana, me pregunto si tu amor ya marchito Porque hoy sin tus brazos me doy cuenta de mi error Diana, yo te busco entre la gente, viendo mis miradas lentamente Diana, yo te juro, yo te quiero, desesperado Diana, yo te juro, yo te quiero, desesperado Yo me busco entre la gente, desde que en mi vida estás ausente Diana, yo te juro, yo me muero, estoy desesperado Oh, 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 oh Porque hoy sin tus brazos Estoy desesperado Regrese a mi lado Ya en año te busco Entre la gente Ya en año te juro Yo te quiero, estoy desesperado Ya en año te busco Entre la gente Desde mi vida Estás ausente Ya en año te juro Yo me muero, estoy desesperado Ya en año te busco Entre la gente Regrese a mi lado Ya en año te juro Yo te quiero, estoy desesperado Ya en año te busco Entre la gente Ya en año te juro Yo me muero, estoy desesperado No, 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 no Después de un beso y un adiós, me despediste en el avión, tus lágrimas ya no pudieron ocultarse entre mis dedos, y mi voz se entregó al tos. Una vez que iba y regresas, quizás algún día verás, lo único que me importa es que te extraño en cualquier hora, y deseo regresar. Y yo, otra vez, a la orilla del mar, y yo, otra vez, viento el mundo mirar. Después nuestras vidas, con un beso de ir, soñando un mismo sueño, difícil de cumplir. Y yo, otra vez, a la orilla del mar, y yo, otra vez, viento el mundo mirar. Después nuestras vidas, con un beso de ir, soñando un mismo sueño, difícil de cumplir. Y yo, otra vez, a la orilla del mar, y yo, otra vez, a la orilla del mar, y yo, otra vez, a la orilla del mar. Y yo, otra vez, a la orilla del mar, y yo, otra vez, viento el mundo mirar. Y yo, otra vez, a la orilla del mar, y yo, otra vez, viento el mundo mirar. Y yo, otra vez, a la orilla del mar, y yo, otra vez, viento el mundo mirar. Después nuestras vidas, con un beso de ir, soñando un mismo sueño, difícil de cumplir. ¡Viento el mar, y yo, otra vez, viento el mar, y yo, otra vez, viento el mar. ¡Viento el mar, y yo, otra vez! He resurgido entre las sombras, abrazando mi destino, sé que yo, no fui correspondido. No fui correspondido, y no me rendí, mejor solito que con tus besos vacíos. Contigo aprendí, a no juzgar por el pasado que viví contigo. Y no me rendí, aunque pensaba a veces recorrer nuevos caminos. Contigo aprendí, que yo tampoco quería casarme contigo. Y si te vuelvo a encontrar, trataré de no llorar. Yo lo voy a aceptar, esta herida tiene que sanar. Darme un tiempo, y volver a respirar, respirar. Y si me pongo a tomar, es pa' que mi corazón, ya pare de sangrar. Pare de sangrar. Pare de sangrar. Pare de sangrar. Soledad. 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 Yo sé que voy a amarte por la entrevenida. La entrevenida. Y no me rendí, mejor solito que con tus besos vacíos. Contigo aprendí, a no juzgar por el pasado que viví contigo. Y no me rendí, aunque pensaba a veces recorrer nuevos caminos. Contigo aprendí, que yo tampoco quería casarme contigo. Y si te vuelvo a encontrar, trataré de no llorar. Yo lo voy a aceptar, esta herida tiene que sanar. Darme un tiempo, y volver a respirar. Y si me pongo a tomar, es pa' que mi corazón, ya pare de sangrar. Pare de sangrar. Mi corazón, pare de sangrar. 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 ¡Gracias! 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 Es que soñamos despiertos, como con tu amor ¡Gracias! Casi se encendía la gente, y nos duran de mentir ¡Gracias! Si no puedo estar contigo, veo la luna ¡Gracias! Me hace sentir la esperanza de que tú también sabes Si, si, me muevo, si, si, mi amor Si, si, no quiero vivir, 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 vivir Si, si, me muero, si, si, mi amor Si, si, no quiero vivir, si, si, mi amor ¡Gracias! 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 Por supuesto que hasta las 23 vamos a estar acompañándote como cada edición hoy tenemos co-conducción por partida doble la co-conducción saludamos a Silvia saludamos a Eliana que debe andar de zumba saludamos a Patito saludamos a Gonza saludamos a todos los que están en Twitch en estos momentos en vivo a Isa que la veo ahí a... ¿quién? a Val bueno chicos no he dudado de acá los nombres bueno Val puede ser a María así es María a Teresa hola Tere a... ¿quién más está? la señora Tojo andaba por ahí también muy bien y todos los que vayan llegando me los van... a Gaby Gaby de Roy me los van saludando los que van llegando por el amor de Cristo Señor amén bueno sí sí es Val muy bien Val bienvenida bueno acá estamos hasta las 23 2 horas tenemos el programa en un ratito con conducción por partida doble hoy tenemos doble con conducción así que no te lo pierdas y ahora segundo bloque de canciones pedidas por vos adelante iniciamos entonces el programa de hoy con Miguel Cancel cantándonos así Won't you please let me know what you're going through Don't deny what's on your mind Cause I'm wanting you I need more than before Yes, I'm hungry for something new It's always love in distress And I'm telling you Communication now We've done such that no one's standing And I'm so sorry, we're bound Smell up the night and it's in The way you're gonna need more Communication No cross, no power lost I keep trying, but can't get through Open up I need to touch Give me your view Communication now I'm hoping you could have been No cross, no power lost No cross, no power lost I need to touch Life is only No cross, no power lost I need to touch No cross, no power lost I don't know what you're gonna need I need to touch And I'm helping you ¡Gracias! 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 Calma ya, pasó la trompa ya y todo está normal. Oh, 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 calma ya, cu, 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 calma ya. Pasó la trompa ya y está normal. Ay, pobre de mí perdí el café. La, 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 la. Es un río en agua, aún nos ven. La, 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 la. El oro y la plata bien fuerte. La, 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 la. Que son tus señores, ya lo ven. La, 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 la. Ay, Colón, ¿dónde me voy? Tus tres carabelas quisiera tener. Quisiera correr, quisiera poder irme ya de aquí. Calma ya, cu, 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 calma ya. Pasó la trompa ya y todo está normal. Oh, 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 calma ya, cu, 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 calma ya. Pasó la trompa ya y está normal. ¡Ajú! La, 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 la. La, 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 la Bueno, desde Los Ángeles para estar con ustedes esta noche Ayer que llegamos nosotros para preparar el programa Ya había admiradoras en el lobby del hotel Que allí durmieron para esperarlo Y hoy se presenta ante ustedes, ni más ni menos que Ricky Martin Yo no sé cómo empezó Pero sé que sucedió Cuéntalo sin darme cuenta En la línea de la luz Hasta crecer en mis ojos Desperté pensando en ti A veces me parece que es toda una locura Un sueño sin sentido Mientras estás lejos, te espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender Que es el amor de mi vida Me lo dice mi corazón Que no te olvida Ahora tengo una razón Para existir Para ti Y puedo ser feliz Porque ahora sé Porque ahora sé Que es el amor de mi vida Me lo dice mi corazón Que no te olvida Porque tengo una emoción Porque tengo una emoción Para compartir Y puedo decir Lo que siento es de verdad Por ti No puedo ser brillar En mi mente Tu recuerdo Está creciendo cada día Para que puedas volver Para que puedas volver Para encontrarte en mi camino Y ser el centro de mi vida Y así te propongo La mágica aventura Estar juntos Estar juntos Para siempre Estar juntos Seas quien espera En cada atardecer Y una estrella descubrir Y te pueda repetir Que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón Me lo dice mi corazón Que no te olvida Ahora tengo una razón Para existir Para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé Que eres el amor de mi vida Me lo dice mi corazón Es el amor de mi corazón Es el amor de mi corazón Y eres el amor de mi vida Pero dice mi corazón que no te olvida Y ahora tengo una razón para existir un lugar ¿Cuántas veces soñamos despiertos En un amor que termina en el silencio Las flores de mi jardín en invierno Flores serán porque tu amor fue sincero Te conformabas con tan solo una mirada Una sonrisa, un fiesto y su palabra Mi vida viene escondido en el cielo Y mi voz que susurra tu sueño Tus caminos se unirán en el tiempo Es un amor que será siempre eterno Y mi vida viene escondido en el cielo Y mi voz que susurra tu sueño Un momento que se nota en el silencio Es un amor que será siempre eterno Hoy el destino que nos separa Es el mismo que nos une en el alma Qué pena nunca pude ver tu mirada Tus sueños se unirán en el silencio Tus sueños se fueron con el alma Te conformabas con tan solo una mirada Una sonrisa, un beso y su amor Una sonrisa, un beso y su palabra Y mi vida viene escondido en el cielo Y mi voz que susurra tu sueño Tus caminos se unirán en el silencio Es un amor que será siempre eterno Y mi vida viene escondido en el cielo Y mi voz que susurra tu sueño Un momento que se nota en el silencio Es un amor que será siempre eterno Y mi voz que susurra tu sueño Y mi vida viene escondido en el cielo Y mi voz que susurra tu sueño Tus caminos se unirán en el silencio Es un amor que será siempre eterno Y mi vida viene escondido en el cielo Y mi voz que susurra tu sueño Un momento que se nota en el silencio Es un amor que será siempre eterno Menudo maníacas Este es su programa Pueden comunicarse con nosotros En Facebook como Radio Manía NDO En Instagram como Radio- Manía- Menudo NDO Pueden escucharnos por nuestra página web www.radiopoplatina.com.ar Y ahora pueden vernos por Twitch Búsquenos como Radio Pop Latina Oficial Vamos, no se repriman A mandar mensajes Las estamos esperando Adelante Alex Por eso baila Salta Salta Grita Aiden Grita Asi Siempre tengo la razón Tú pones el sexiness y yo te pongo el flow Si tú tienes sueño yo tengo la solución Un poquito emana de la broma del alcohol Let me be the one to fill you up with my desire Puedes decirme en la calle donde cae Pero tú sabes que tú eres vivido en la calle Bueno, acá estamos nuevamente de regreso Después de escuchar los dos bloques de canciones pedidos por vos Saludamos a la gente que se está sumando en Twitch Y los que están escuchando a través de la radio Por supuesto, los que están en el Whatsapp Para que los no voy a nombrar Porque nunca los nombro a los chicos de allá Está Arely, está Nelly Está Clarice Hola Clarice Está... ¿Quién más está? Ahí está Jessy La fan destacada del mes Jessy Cancel Está Zoraya también está ahí presente Escuchando el programa Bueno, y creo que no me olvidé de ninguno, ¿no? Estoy haciendo un paneo general No, muy bien A ellos también los saludamos Los que están escuchando a través de la radio De www.radiopoplatina.com.ar A través de la aplicación Por supuesto, también Y saludamos a los que están en Twitch También en estos momentos A todos ustedes Un saludo enorme Y como siempre Gracias por estar Hola Nelly Saludamos a Nelly también, ¿eh? Bueno, que nos saluda por la página web Bien Llegó la hora De tomarnos 5 minutos Como se dice aquí en la Argentina Nos tomamos 5 minutos Nos tomamos un té Y volvemos con más Al regreso Tenemos la co-conducción Doble Por supuesto Y más canciones Así que no te vayas Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Radio Pop Latina Una radio Que te acompaña No te desconectes De la señal Enseguida volvemos Inicio del espacio publicitario En Cicatricure Cumplimos 20 años Comprendiendo tus estrías Dejá que la avanzada Fórmula de Cicatricure Gel Disminuya tus estrías Las cicatrices de operaciones De accidentes En 8 semanas Cicatricure Expertos en regeneración de piel Cuando la tos se siente En los pulmones De tu familia La sentís vos En el corazón Tu Colforte Los alivia A todos Su potente acción Junta las flemas Y las expulsa Con una tos efectiva Liberando a toda Tu familia De la tos Tu Colforte El expulsador De flemas Conseguilo Una simple lesión En la piel Para una persona Con diabetes Puede convertirse En la puerta de entrada De muchos problemas Yo recomiendo Diabetes Su fórmula Con 10% de urea Crea una capa protectora Que repara La resequedad extrema Y mantiene la piel Hidratada durante horas La única recomendada Por la Federación Argentina De Diabetes Protege tu piel Con Diabetes Llegaron los nuevos Juguetes de Cajita Feliz Para jugar a tener Tu propio McDonald's Todo el mundo se pregunta Cuando haces Toddy ¿Qué va primero? ¿La leche? ¿O Toddy? Oli, primero va la leche Primero Toddy, mamá Primero Toddy Leche Hacelo como quieras Total lo vas a hacer con Toddy Toddy es para Toddy La gripe no te deja avanzar No te rindas Vos podés Subite a Next T Forte Una fórmula efectiva Contra los síntomas de gripe Te descongestiona Te baja la fiebre Y te sube las defensas Porque tiene vitamina C Next T Forte te va a gustar Porque es sabor miel y limón Next T Forte Y a los síntomas de la gripe Deciles Next ¿Entendiste? No, no entendí el chiste Yo tampoco ¿Sabías que ese alfajor Tiene como 300 calorías Y que chocuarros Tiene 99? Te lo tienes ellos No es igual No es lo mismo Nos separa un abismo ¿Qué? Muerde Que conocerás la liviandad Oh, muerde Que como en el aire Te sentirás Muerde O alguien ocupará tu lugar Todavía muerdo, muerdo No es igual No es lo mismo Una mordida Es mío ¿Sí? ¿Qué esperaste? Voy a cocinar Sí ¿Escuchaste eso? No, mirá que movimiento Boludo Vengo a hacer Prendete, prendete, prendete Prendete Desprieto Quizás hoy no sea el mejor momento Para comprar Ahí está Anda, caminá hace un poco Pero si tenés que hacerlo En Mercado Libre Sabés que está Que encontrás los mejores precios Y que ante cualquier problema Podés devolverlo ¿Y? ¿Se estiró? No Sale el equipo a la cancha Ruge la tribuna Bulldog A tapar el arco Y abrir grande la boca Regaliz Bulldog Rabiosamente ácido La alergia te pone a prueba Estornudos, congestión, ojos rojos Alergitrat C Cápsulas blandas con cetiricina Una sola toma diaria Ayuda a aliviar los síntomas rápidamente Alergitrat C Tu mejor opción para el alivio de los síntomas de la alergia Somos FECOFAR Uno Dos Dos Bueno, dale, arranca Buena Mike ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina Eso no lo remueve ¿Por qué no probás limpiando con Harpik? Que llega a los rincones más difíciles Eliminando por completo el sarro y desinfectando ¿Vamos? Para cualquier desafío que te dé el inodoro Nada mejor que Harpik Nuestros auspiciantes confían en nosotros Porque hacemos que nuestros seguidores Conozcan tu producto, negocio o marca Fin del espacio publicitario Radio Pop Latina Música, noticias y algo más Mi reflejo en tus ojos Es un placer como pocos Abrazar el momento y tan solo existir Contigo Lo quiero todo y pues siento Que nuestro amor es perfecto En tus días más tristes te haré sonreír Aunque no tenga claro todo lo que quiero ser Quiero ser todo para ti Sé muy bien que puedes cambiar de parecer Pero tengo que admitir No quiero imaginarme No puedo imaginarme la vida sin ti Eres tan inalcanzable Y eres tan inalcanzable Hoy mi futuro está rodeado de ti Despierto Despierto a tu lado y confieso Que a veces no es tan inalcanzable Que a veces no me lo creo Tanta gente en el mundo y me escoges Que a veces no me escoges a mi Aunque no tenga claro todo lo que quiero ser Quiero ser todo para ti Quiero ser todo para ti Quiero ser todo para ti Eh, 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 eh No quiero imaginarme la vida sin ti Eres tan inalcanzable Hoy mi futuro está rodeado de ti Hoy mi futuro está rodeado de ti No quiero imaginarme No quiero imaginarme Eh, 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 eh Eres tan inalcanzable Hoy mi futuro está rodeado de ti Menudo maníacas Este es su programa Pueden comunicarse con nosotros En Facebook como Radio Manía En Instagram como Radio Guión Bajo manía guión bajo menudo En Dio Pueden escucharnos Por nuestra página web www.radiopoplatina.com.ar Y ahora pueden vernos por Twitch Búsquenos como Radio Pop Latina Oficial Vamos, no se repriman A mandar mensajes Las estamos esperando Adelante Alex Por eso baila Sacala Sacala 词 cover Scallers Can To the floor Baby Poo mee ¡Suscríbete al canal! 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 llega Silvia. Bien, genial, ahí está, arrancamos entonces los 30 minutos, así le damos tiempo. Bueno, lo que van a ver es una pequeña entrevista, ya lo saben, que va a contar cómo inició su carrera, ¿no? Sí, cómo ingresó, cómo fue toda la historia de él para ingresar a menudo. Ok, muy bien, vamos entonces, ¿dónde está? Ah, acá, acá, perdón, no lo vi, gracias, gracias. He sacado de una entrevista de Instagram, ¿no? Sí, fue una entrevista que le hizo el chamo Gabriela, Adrián, por allá a mediados de noviembre del año 2020. Muy bien, tengo problemas para abrir el archivo, ahí está. Tengo 40 y pico. Que va a estar raro, te veía, chico, te ve súper cool, súper bien. Mira, tú entras en los 90. Ahí está, ahora sí, vamos a ponerlo aquí, así la gente lo ve. Ahí va. La entrevista con todos ustedes. Tengo 40 y pico. Que va a estar raro, te veía, chico, te ve súper cool, súper bien. Mira, tú entras en los 90, pero ¿a qué edad tú entras a menudo, Adrián? Yo entré a los 13, entré a los 13, sí, y entré a los 13. Y como dices, sí me tocó vivir una época como de metamorfosis entre lo rockero, pasando poco a poco a lo más medio hip hop y medio hasta, y las salsas y cosas así. Y a mí no me molestó porque yo oigo de todo tipo de música, pero en realidad, pues, cuando conocí, cuando entré a menudo éramos todos rockeros y yo de corazón era rockero desde antes de conocerlos, de hecho, es curioso porque cuando hubieron audiciones, o sea, no se supone que entraran menudos de otros países y fue una casualidad de la vida, aunque sí se estaban haciendo audiciones ya en varios lugares para un menudo que fuera de otro lado. Cuando yo los conocí a ellos, yo fui a ver a los hombres G a Televisa con un amigo mío que tenía una palanca ahí de un tío, su papá, y me dijo, vamos a ver a los hombres G a siempre en domingo. Entonces le dije, órale, vamos. Fuimos a ver a los hombres G y estando ahí me dice, oye, podemos entrar atrás a saludar, vamos a ver si conseguimos un autógrafo o algo. Me dice, vente. Me dice mi amigo, entonces entramos al camerino y voy caminando por el pasillo y viene un tipo todo rockero así con una camiseta de, ya sabes, con las botas todo vestido y yo traía una camiseta de Motley Crue. Entonces, y me dice, hey man, en inglés, me dice, hey, you like Motley Crue, oh, well, no sé qué, well, I'm from my band, I'm going to show you my band. Me dice, te voy a presentar a mi banda, este, mi banda, dije, no, pues ha de ser una banda de rock. Me dice, no, mira, te voy a presentar a mi banda, somos menudo. Y yo, no, le digo, no puedo creer que tú eres menudo, pues si ustedes se vestían súper diferente. No, sí, somos rockeros ahora, vente, vente, te los voy a presentar. Entonces, me meto al camerino. ¿Quién era ese menudo? ¿Quién era ese menudo? Por las descripciones, por las descripciones, botas, todo rockero. Para mí que empieza por ese, ¿o me equivoco? Eso, eso era, eso era Sergio Rubén era el que, ah, perdón, el que estaba era, el que estaba en el pasillo era Rubén. Él fue el que me llamó y en realidad casi, casi fue, es culpa de él que haya terminado el menudo porque, en fin, era Rubén y Sergio, el grupo eran Rubén, Sergio, Ángelo, Rawi y Robert. Y entonces, me mete al camerino y dice, hey, look at my, look at, he's got a Motley Crue t-shirt, trae su camisa de Motley Crue. Y este, míralo todo rockero. Yo tenía el pelo medio larguito, tenía un arete, era, andaba en patineta. Entonces, como que me le hice cool y me metió al camerino. Y, y entonces, José, lo que le estaba, este, secando el pelo, seguro a Sergio o alguien con el blower, ya sabes. Sí, José, lo conocí muy bien, excelente. Sí, y José, lo súper buena onda, él ahí seguro los estaba peinando. Entonces, dice, ¿quién es este chico? Ay, no, mira el pelo, parece menudo. Ah, qué chistoso, sí, nada, nada. A ver, déjame ver tu pelo, qué bonito pelo que la chingada. Oye, este, y pareces, pareces menudo. Tú también les digo, no, bueno, yo soy rockero, bla, bla, bla. Ok, bueno, saludamos, me voy. Ok, mucho gusto, súper buena onda ellos, ¿no? Y mi amigo se botaba de la risa. No conocimos a los hombres G, salimos ahí a pedir un autógrafo, creo que él trató. Y de ahí nos fuimos a nuestra casa. Y yo, casualmente, le comenté a mi hermana la historia un día. Le dije, oye, ¿sabes qué pasó el otro día? Fuimos a ver a los hombres G a Televisa, con el primo, no sé qué. Y me pasó todo esto y entré al camerino y conocí a los menudos rarísimos, todos rockeros, no sé qué. Entonces, mi hermana me dice, ay, qué chistoso. Ella sí era amiga de actores de teatro, el teatro donde empezó Ricky, que era el teatro Aldama. Mi hermana era muy amiga de, pues sus amigas eran de ahí de Vaselina y de todos sus grupos. Entonces, ella, Angélica Vale, era muy amiga de ella también. Entonces, mi hermana me dice, ay, qué chistoso. Sí, ella estaba más en la artisteada que yo. A mí me acababan de correr de la escuela. Yo andaba en patineta y cantaba con mis amigos en el garage de mi casa. Me acababan de correr de la escuela permanentemente, como dos meses antes. Y ahí mi hermana, nada, me dice, ay, qué chistoso. Pasan como dos meses y mi hermana me llama y me dice, Adrián, estoy comiendo en casa de Angélica Vale ahorita. Invitó a sus amigos de menudo a una comida y están hablando de ti y no me creen que eres mi hermano. Están hablando de un chico que conocieron en Televisa y dicen que ahora sí puede haber un menudo de otro país. Y están audicionando en otros lugares para alguien de otro país. Y me dice, pero no me creen que eres mi hermano. Dicen que es mucha coincidencia que seas tú. Entonces me dice, vente para acá ahorita. Entonces yo agarro, me voy en mi patineta, llego a casa Angélica Vale, las fans estaban afuera. Decían, ¿Quién es esta nena que va a entrar? ¿Quién es la rubia? Y no, entonces me aventaban cosas y estaba la camioneta ahí, ¿no? Donde ellos iban en la combi, era una camioneta Volkswagen, siempre en esa época. Y entro a la casa y cuando entro al comedor, pues todos se quedaron impresionados de que sí era yo el que estaba hablando a mi hermana. Dicen, ese es que, cabrón, ese no puedo creer lo que es él. Es él, no lo puedo creer, guau. Entonces, ese día, nada, súper chévere, ¿no? O sea, la verdad, la onda con ellos, súper buena onda. Y yo, pues, no soñaba con estar al menudo ni nada. Entonces, ahí me dicen... Pero dime una cosa, Rubén. Llega el momento que, con esa casualidad, tú cantaste una canción para entrar al menudo. Claro, ese día, te digo, todo fue por espacios de que primero los conocí casualmente ese día. Después decidieron que podía entrar alguien que no fuera de Puerto Rico. Empezaron a hacer las audiciones y después yo le cuento a mi hermana. Mi hermana va a comer ahí y mi hermana me habla y me dice, oye, están hablando de que sí están buscando a alguien que no sea de Puerto Rico. Vente para acá porque no me creen que eres tú y quizás puedes hasta entrar a menudo. Y yo, ja, 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 sí, cómo no, qué chistosa, ¿no? Y entonces me voy para allá y te digo, entro todos súper impresionados, ta, ta, ta. Dicen, oye, ¿tú cantas? Le digo, sí, yo canto en el garage con mis amigos. Tocamos este Sweet Child O' Mine y Guns N' Roses y soy... Sí, y ta, ta, ta. No nos gustaban las mismas bandas. Entonces dicen, ¿sabes qué? Vamos a ir a una sesión de fotos. Queremos que vengas con nosotros. Queremos tomarte fotos y quitar a Sergio de la foto. Y ver cómo se ve el grupo y también te tienes que aprender esta canción y esta y te van a enseñar una coreografía y en un par de meses audicionarás a ver como los demás chicos, ¿no? Entonces me dieron un par de canciones, me contactaron con el coreógrafo que iba a ir a mi casa e hicimos las fotos. Yo me fui a mi casa, me aprendí la canción y como a los mes o dos meses de eso fue cuando Edgardo fue a México y fui con mi mamá a cantar la canción y a hacer la audición. Y el baile ni lo hice porque ya habían hablado con Luis Roberto y dijo, bueno, baila más o menos, pero pues lo vamos a ayudar. Está muy flaco y está muy flaco y le falta fuerza para bailar porque está muy flaco. Entonces, nada, ahí audicioné y después de cantar como media canción, Edgardo me dijo, ya, 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 y entonces le volteé a ver a mi mamá como diciendo, no, pues esto ya, ya valió, ¿no? Esto está hecho, esto está hecho. No, como que yo seguro dije, bueno, ya me callaron para que me vaya a mi casa y entonces ahí ya Edgardo dijo, no, cantas muy bien y ya eres el nuevo menudo si ustedes aceptan y tal, tal, hablando con mi mamá. Adrián, déjame decirte una cosa, tú no eres un gran comunicador. Sí. Hablas, pero es increíble y me encanta, me encanta porque yo estaría tranquilo aquí escuchándote porque te expresas demasiado bien, hermano. Nunca, nunca pensaste en... Tengo memoria fotográfica, creo que por eso es, güey. No, lo hago en el punto. Adrián, vamos a este punto. Quiero, quiero, quiero saber, de repente ese niño de las patinetas, amante del rock and roll, que se paseaba por las calles, de repente su vida es como si hicieras con la patineta así... No, hombre, imagínate. Un antes y un después. Imagínate, cuando las fui a ver a la casa de Angélica, vale, cuando los fui ahí que me llevaron a la sesión de fotos, me subía a la camioneta con ellos y las fans le pegaban a la camioneta, bla, 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 y les gritaban. Y yo en la camioneta decía, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? Yo, imagínate, fui de estar en mi casa viendo la tele y pensando en que me habían corrido de la escuela a una camioneta con fans gritando y pegándole como si yo ya fuera un famoso. Y no era nadie, nada más iba a ir a tomarme unas fotos con ellas. Pero, este... Ahí todavía me había reventado el furor de saber que Adrián ya estaba en menudo. Sí, ellas le gritaban a ellos. Y a mí me gritaban más de, salte de la camioneta, ¿quién eres tú? No, o sea... ¡Salté, salte de aquí! Sí, maldita. Pensaban que yo tenía el pelo todo larguito, así. Entonces, pensaban que era una niña, una amiga o algo. No sé, ahí este... Tenemos mucho en común, tenemos mucho en común. Porque a mí me pasaba igualito que tú cuando yo estaba en Los Chamos, con ese cabello largo. Para contarte algo, yo una vez estuve en un romance y íbamos en un avión. Y entonces, en vez de... Le dicen a la novia que tenía en ese instante, le dicen, ¿usted qué quiere, señor? Y de repente me dicen a mí, ¿y usted qué quiere, señorita? Yo dije, ¿qué? ¡Ah, señorita, chico! Y lo que pasa es que nos veíamos también con ese cabello largo y con todo esto que la gente se confundía. La época del glam, ¿no? Era, sí, la época del glam y también los que entramos muy pequeños al grupo, ¿no? Sabelito también entró bien pequeño y hablábamos así, entonces... Y la guaca no se nos desarrollaba. No, no, todavía no se nos desarrollaba. Nada, mano. Estábamos en ese proceso. Estábamos en ese proceso y sí, fue, te digo, después pasó un tiempo, fui a hacer la audición, me aprendí la canción y cuando hice la audición, Edgardo dijo, bueno, ya eres el nuevo menudo, pero en un par de meses irás a Puerto Rico, tenemos que ver cómo y hablar con tu mamá. Y yo le digo, ¿y a dónde van mañana? Y no, pues a Los Ángeles, a un concierto. Le digo, oye, pues yo quiero ir al concierto de Los Ángeles mañana. Y dice, espérate, ¿en serio tienes visa? ¿Puedes ir a Estados Unidos? Y mi mamá le dice, sí, tienes su visa, su pasaporte y todo. ¿Quieres ir mañana a Los Ángeles? Quiero ir mañana al concierto. Órale, vámonos mañana, te compramos tu boleto. Y al otro día de hacer la audición, yo ya estaba en el avión, bajando, subiéndome a la limusina en LA, yéndome a juntar con ellos que estaban en un centro comercial y cuando llegué, pues ya dijeron, obvio, es el nuevo integrante. Entonces ahí ya me felicitaron y las fans me empezaban a preguntar cosas y todo. Me acuerdo que ahí estaban romanceando romanceando con alguno de ellos, con alguien, no voy a decir, pero había una chica guapa que llegó ahí, abrazó a uno y era una famosa. ¿En Venezuela? ¿Me estás hablando de Venezuela? No, esto fue en Los Ángeles, en Los Ángeles. Ellos iban... Es el picarón, empieza por ese. Sí, por ese, sí, 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 es muy factible, que me tocó compartir cuarto con él en ese viaje. Entonces me enteré, me enteré, me enteré de algunas historias interesantes. Yo recién llegaba, imagínate rápido, me empecé a enterer de la vida del rock and rollero, de uno, del rock and rollero más grande en el grupo en ese entonces, pero... Y nada, ahí ya llegué a ver el concierto muy padre, Los Ángeles, concierto en vivo, con los músicos en vivo, la guitarra. qué casualidad que los rock and rolleros, los rock... ¿Cómo que se dice? Rock and roll... Rockers o rock and rolleros. No, no sé. Los rock and rolleros. Los más duros estaban ahí sentados en ese cuarto, compartiendo en la misma habitación que Sergio, tú y Rubén, pues Rubén es otro de los que estaban duros en ese espacio. Sí, sí. ¿Cuánto fue ese compartir, ese poco compartir, mejor dicho? Sí, creo que en ese viaje estaba yo solo con Sergio, me tocó en ese cuarto, solo. Seguro él quería armar su fiesta y dijo, ah, ya me pusieron con el pinche chamaco este, con el niño nuevo, el señor y el señor y no sé, no sé si sabes lo del señor y que era el más grande, siempre tenía el mejor lugar en el avión y el más grande escogía el mejor, tenía, era el que primero escogía lo mejor que había que escoger de ropa o de algo, ¿no? El señor y era muy importante en menudo el señor. Sí, y este, y ese fue mi primer viaje, ya después me regresé a México y eventualmente fui a Puerto Rico y empecé a aprender todos los bailes y todo y después entré, entré un poco antes de tiempo, ya había salido Ángelo, entró un chico César que estuvo un par de meses nada más. Pero tú entraste por Ángelo, ¿no? Lo que pasa es que Ángelo lo reemplazó primero por un par de meses un chico César, porque... un tal, un tal, un tal, exacto, un César que duró siete meses solamente en la agrupación. Sí, 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 si no recuerdo hasta menos, pero sí, y ahí tenían un viaje a Brasil, entonces yo tuve que entrar antes de tiempo, todavía no estaba súper preparado, todavía no me sabía todos los bailes y me tocó ir a Brasil a hacer shows de tele y Xuxa y todo, todo tipo de shows y nada, me aventaron al ruedo así de una. Ok, porque mi Ángelo, cuando tú entras y... Adrián, Adrián. Perdón, perdón. No, ya sé, ya sé, es entre tantos nombres, digo, es fácil confundirse. Menudo es un desmadre. Sorry, perdón, perdón, perdón. No, no, tranquilo. Adrián, cuando tú te presentas, la primera presentación que tú tuviste, donde ya diseñé aquí el nuevo menudo que viene en representación de aquel que estuvo siete meses, anyway, ya no voy a decir el otro nombre. Sí, 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 sí. Ya, estamos para allá y lo dejamos a un lado. Cuando presentan, Adrián Olivares, ¿qué sentiste? Que cuando tú te presentas por primera vez, que estás en un escenario, que le estás dando ya con tus coreografías aprendidas, ¿qué había en ti? ¿Qué sentías en ese momento? Uy, en ese momento mucho... Pues yo era muy aventado, pero miedo y nerviosismo, porque todavía no me aprendía todo muy bien. Me acuerdo que sí, me costó en Brasil, o sea, hacer televisión en vivo, que eran muchos shows, era tele, era en vivo siempre, y yo tenía que aprenderme tantos bailes que no es tan fácil y me tocaron cosas chistosas, o sea, me tocó en Brasil en vivo, a este cuenta, estar bailando y de repente hacer así, levantar la mano, pegarle al micrófono y que saliera volando y cayera al piso y a mí me tocaba cantar, entonces me tuve que agachar a ir por el micrófono y... O luego pasó otra cosa muy chistosa, que fue que me hicieron cantar con la... hacer un playback con la voz de Ángelo, de Giro, en la canción Giro. Pero ya no nos vemos ese nombre ya, porque me voy a confundir, no mentiras. Ajá, bueno, este chico había grabado esta canción y a mí no me gustaba cómo sonaba con su voz, la verdad, la canción, y yo no quería hacer eso, pero me pidieron que hiciera el playback, y cuando terminé de hacer el playback, vino el señor a entrevistarnos así, le dije, oiga, ah, sí, mira, menudo en portugués, no, 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 oye, pero le digo, le digo, you know what, le digo, le digo, esa, esa no era mi voice, esa no era mi voz, esa no era yo, en vivo ahí, en vivo, en vivo en un show así en televisión, y el señor que nos estaba entrevistando y todos los demás, y José lo atrás de la cámara puso una cara, el pobre, o sea, se quería morir, me gritaron feo ese día, me gritaron así, hasta... auténtico, auténtico, eres totalmente auténtico, y se nota que esa autenticidad la llevas hasta el día de hoy, porque es la integridad, es la parte, o sea, no te gustaba, no te gustaba, no entendías la situación. Y se lo dije, sí, sí, no era mi... Muy bien, ahí estábamos disfrutando de la entrevista que le hizo el chamo a Adrián, ¿no? Y que cuenta toda su experiencia y su historia, en realidad, de cómo ingresó a la agrupación. Bien, tenemos con nosotros a la señorita ya presente, la señorita rebelde Silvia, la encina, un aplauso. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches, disculpen que no podía entrar, tenía un problemita técnico, pero ya solucionado. Muy bien. Hola Silvia, buenas noches. Hola Milei, ¿cómo estás? Señor Alex, y todos los que están... Veis, parto, ese partido me tiene mal. Sí, 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 yo quiero que gane Colombia, pero después que tenemos que jugar con Argentina, ¿qué hacemos? Es lo que estábamos hablando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero bueno, sí, escuchando también la linda entrevista del chamo con Adrián, ¿no? Que eso fue en pandemia, si no me equivoco, y hubo otra con este chico que también lo tuvimos en el programa, Felipe Granados, ¿no? Nevado. Y la verdad que Adrián es muy auténtico, fue muy auténtico, ¿no? porque en aquel entonces él parecía el mayor, ¿no? Por las decisiones que él tomaba, así, de allá para allá. Y una anécdota, todos los datos que tengo, me lo saqué del libro gordo de menudo, gracias, bye, Teresa Gamboa, creo que es la mejor fuente, porque Google a veces se confunde. Yo tengo la pregunta. Las corre, corre los integrantes, peor que la serie, súbete a mi moto. Sí. Yo tengo la pregunta, porque yo estaba, estaba escuchando obviamente la entrevista, el chico, el que, el que reemplaza a Ángelo es César Abreu. César Abreu. César Abreu, sí. Abreu, muy bien. Es por eso que, digamos, cuando ellos van a Brasil, en la, en la tapa, cuando ya estaba grabado el, el LP, Os Últimos Herois, la versión en portugués, aparece, aparece ya en la carátula Adrián. Ajá. Independientemente, que él ahí pues no, no grabó, no grabó canciones, sí. Lo que él decía, incluso hizo playback con un tema de Ángelo, y fue allá y lo dijo, esa no es mi voz, no me gusta como lo hago. Digamos que... sí, lo estaba contando, ¿no? Que para él, bueno, era muy auténtico, era muy auténtico, ¿no? Y, y supongo que eso lo hizo, este, expresarse de esa manera, no soy yo, ¿no? Este, pero bueno, y una, una de las anécdotas fue, ya cuando se iba de menudo, parece ser que él agarró con la corta que tenía, compró un billete para, para irse para Miami, se fue, y de allá lo llamó a Edgardo para decirle que ya no quería pertenecer al grupo, ¿no? Este, y Edgardo obviamente quedó, ¿qué pasó aquí? Este, era, era muy auténtico y muy, muy determinado, parece ser desde, desde muy chiquito, ¿no? Este, lástima que no tenemos tanta, tantas referencias de él como de los otros chicos, ¿no? Este, es muy sacado así de, de los pelos todo, pero bueno, este, lo que se tiene, gracias a las personas que han subido esa información, y, y bueno, nos quedamos con eso de Adriancito, ¿no? Perdón que me, se me van los ojos por el juego. Sí, disculparan los ruidos al fondo, pero es también acá, acá, que gritan, acá, que pasa algo, entonces. No importa, no importa, hacemos como que estamos en un café. Verdad, verdad que sí. Estamos hablando ahora. Muy adentro. Así que bueno, este, simplemente lo, lo, lo que yo quiero decir, este, porque le quiero dar el lugar a Lady, porque ella es la protagonista en realidad el día de hoy, y ahí a lo mejor meto alguna cucharadita de azúcar, ¿no? Este, que nada más con eso, con esto tenemos que ver que, que la vida es muy frágil, ¿no? y que la muerte es fea esa palabra, pero la muerte no está solamente para nosotros los que somos más adultos, ¿no? nos puede llegar en cualquier momento, a cualquier edad, a cualquier hora, y esa frase que es muy trillada, que tenemos que vivir el hoy, tenemos que vivir el hoy, tenemos que vivir el hoy, y lamentablemente los menudos son seres humanos, que se van a ir antes, que se van a ir después, pero se van a ir, nosotros creemos que ellos son eternos, que son nuestros superhéroes, y que nunca se van a ir, pero sí se van a ir, entonces lo que tenemos que hacer en este momento, es apapacharlos a todos, de alguna forma, y que sepan que el cariño del fans está, apoyarlos en lo que hacen, respetarlos en lo que no hacen, y seguir para adelante, y ya les digo, vivir el hoy. Seguir disfrutando de la música, seguir disfrutando de estas entrevistas, así como con Rey, yo no quiero, no quiero celebrar la ida, a mí me gusta celebrar lo que dejaron, por eso nunca apoyo los días de recordar a Rey, o recordar a Anthony, yo quiero recordar cuando ellos nacieron, y el legado que nos dejaron, y hay igual pasar con Adrián, así que bueno, dicho esto, ustedes saben que soy muy llorona, este Lady, es tu momento. Gracias Sil, bueno, vamos a hablar un poquito, de Adrián, de sus primeros años, y de su paso por menudo, Adrián, su nombre completo es Adrián Olivares Berguén, su madre era de descendencia rusa, no mal recuerdo, y su padre chileno, su padre se llamaba Carlos, y su madre se llamaba Natalia, él nació el 2 de junio de 1976, en la Ciudad de México, tiene una hermana, Carla, por parte del padre, que es una actriz mexicana, pues reconocida en el medio, como ella comentaba, en la entrevista que recién vimos, cómo fue su ingreso a menudo, fue en el año 1990, en esa época el grupo estaba, lo conformaba Sergio, Rubén, Raui y Robert, en todo este proceso, sucede el caso del escándalo, y las drogas, aprecian a Sergio y a Rubén, que ocurre que los otros integrantes, piden como la renuncia masiva de todos, porque les adeudaban por conciertos, estaban inconformes con los tratos, querían ellos como replantear, como sus ingresos, digamos que comparado, siempre se ha dicho, que digamos comparado con el nivel, de dinero, que entraba a la empresa, a menudo como tal, a ellos realmente era muy poco, lo que se les reconocía de eso, entonces de ahí, porque Raui y Robert, quieren como conformar el grupo Euphoria, tras su salida de mi nombre, Adrián lo que decía así, él coge el boleto de avión a su corta edad, y se va sin decir nada, y ahí es como cuando le comunica a Edgardo, que ya no va más, no quiere más, entonces Edgardo seguido, pues de ver que se quedó como sin sus cinco integrantes, vuelve, habla con él, le plantea que le va como a mejorar las condiciones, y de alguna u otra forma, lo persuade y lo logra convencer de que vuelva al grupo, es ahí donde ya él retorna, e ingresan los otros cuatro integrantes, que es Andrés Blaskis, Andy Blaskis, Alexis Ruyón, Ashley Ruiz, y está, el otro chico del 18, decilo otra vez, decilo otra vez, Alexis, Andy, Ashley, Abel, Abelito, que ahí es donde se forma el conocido 18, que ya vuelve a ser otra vez como tendencia, vuelve a impactar, sobre todo en países como Perú, vuelven a mantenerse indigentes, en Perú también hay una anécdota de ellos, que había una presentadora, Yola Palestri, que ella, pues tenía un programa así, de televisión, y tras el programa de cumplir, de aniversario, ella los lleva, su programa, entonces ya menudo para esa época llevaba más o menos unos nueve años, que no iba a Perú, entonces es ahí donde otra vez estalla la menuditis, en toda su esplendor para ese país, Adrián, Adrián, con ellos, bueno, cuando estaba todavía Sergio, Rubén, Rabi, Robert, van a países como Argentina, Chile, Venezuela, por ahí Alex, le compartí una fotito, de la visita de cuando ellos fueron a Argentina, muy bien, sí, 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 dale, sí, 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 bueno, cuando ya es, era la, la era de Leitín, entonces él ya era el mayor, él ya era el, como el antiguo, entonces él había pasado a ocupar la, la posición de Sergio, lo que él decía, el señor Itín, que era el que elegía todo lo mejor, el mayor, sí, entonces, precisamente la continuación de esa entrevista, de ese pequeño parte, que la entrevista dura aproximadamente una hora, se las recomiendo que la vean, porque él ahí cuenta muchas más anécdotas, o sea, me encantó esa entrevista, yo me la vi completa, ahí él cuenta que a él le emocionaba esa idea de, de ya él pasar a ser como el, el, el antiguo, sí, incluso él mismo ahí reconoce, que de pronto él en su época de menú, no era como muy, era como algo antipático, él lo dice, no, no, no era así muy, que inclusive a los chicos que eran menores, solía como tratarles mal, como sea, sí, no, se aprovechaba de, de su, de su antigüedad, por así decir, eh, Adrián, pues, durante sus tres años que estuvo en menudo, aparece en la carátula del disco, o su último ser hoy, que se lanzó en Brasil, en el año 1990, pero, como ya decía, ahí él pues no interpreta ningún tema, es por la repentina salida de, de César Abreu, que, que él aparece ahí, porque, que ese mismo disco fue lanzado en otro país, no recuerdo en cuándo, sí, fue en Venezuela, y ahí sí aparece César, también él grabó los discos, No me corten el pelo, el de 15 años, y Detrás de tu mirada, dentro de sus temas, como más, cónicos que él cantó, está Ángel Negro, Noche en la oscuridad, Noche en la oscuridad, no recuerdo, Grito, Grito en la oscuridad, y Bésame en la playa, él tiene, tengo entendido, tres hijas, tres, tres chiquitas, la mayor, tiene 18 años, qué más, después de decir, Adrián también apareció, en la serie, Menudo Forever Young, la que se lanzó por Max, él también, mientras estuvo en vida, también, en el proceso, que lleva Roy, también él le brindó, su apoyo, y también, dio como sus declaraciones, al respecto, en la serie de, Menudo Forever Young, ya, él ya después, de que, de que salió de menudo, que fue reemplazado, por Rick López, o más conocido, como Ricky III, el que canta, de Don Juan, de, 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 se me escapa el nombre del tema, Don Juan de Romeo, de Don Juan de Romeo, sí, tras su salida, pues, él sigue como incursionando, en la música, ya más como productor, incluso, él, tiene, bueno, tuvo un amigo, en, en la, en una banda mexicana, eh, llamada Motolok, en la cual, él fue, perdón, perdón, Molotov, Molotov, en el, eh, pues, banda en la cual, él, como que, produjo un tema, para, para esa, para esa banda, eh, tenía, en este, en estos últimos años, eh, deseos de volver, de volver a la música, que desafortunadamente, nos dejó, todos esos proyectos, quedaron, quedaron ahí, él, tenía, muchas, muchas ilusiones, de, de volver, de, devolver con toda, eh, pero, desafortunadamente, una, enfermedad, una complicación, tres, una cirugía, pues, se lo llevó, este mundo. nos dejó, al igual que, que Rae, igual que Anthony, eh, ellos nos van dejando legados, somos nosotros, los encargados, de seguir ese camino, ¿no? Eh, vuelvo, repito, apoyándolos, eh, compartiendo, tenemos la suerte, de esta tecnología, en este momento, que hoy por hoy, estamos más cerca de ellos, que cuando éramos más chicas, ¿no? Así que, aprovechemos esto, aprovechemos esto, eh, digámosle a cada uno de ellos, todos los días, te quiero, te admiro, para no quedarnos con esas ganas, ¿no? Este, eh, Adrián, después de irse de, de menudo, eh, tenía un proyecto con Andy, de hacer un dúo, tenía muchas ganas de, hacer un montón de cosas, juntos, eh, pero bueno, lamentablemente, hay algo detrás de menudo, que muchos no pudieron concretar, eh, esos proyectos, ¿no? Este, nosotras somos las dueñas de, de ese legado, no solamente el legado de Andy, no solamente, perdón, de, de Adrián, no solamente el legado de Rey, no solamente el legado de Anthony, el legado de los cuarenta y tantos, menudos, que todavía tenemos, este, es triste, yo creo que ninguna de las dos podemos hablar, mucho, es muy difícil, pero bueno, la vida es una, hay que seguir adelante, gracias por este programa, ¿no? Este, yo creo que, este, esto es parte, de lo que tenemos que hacer con, con menudo, ¿no? Quizás no, no va a ser la, la banda más grande del mundo, pero sí la más querida, yo creo, de todos los tiempos. Es increíble, digamos, a pesar de que, yo, por ejemplo, no viví ninguna generación, pero, es como, esa manera en que, uno entra a este mundo, empieza como a conocerlos, a verlos, uno se va encariñando, es casi imposible no hacerlo, los ve uno en sus entrevistas, como eran, esos que eran juguetones, atrevidos, traviesos, que eran más calmados, pero, todos, con su sello personal, igual cada uno de ellos, logra entrar en nuestro corazón, que, la noticia, de, o sea, yo estaba así, en el trabajo, recuerdo ese día, hecho, y, veo, que, que fallece Adrián, o sea, a mí me impactó, así, de inmediato, fue algo como, de no, de no creerlo, porque, porque si, él, pues no tenía yo conocimiento, que, pues, atravesaba por, dificultades de salud, entonces, fue como yo decir, pero él es un chico joven, que fue lo que pasó, o sea, el choque así, sí, y, como, de ver, de ver esos videos, hoy yo lo veía en la entrevista, escuchaba sus canciones, le, le entra, y le llega a uno esa, como esa nostalgia, de, de que, de pronto, aunque no lleguemos, no llegamos a conocerle en vida, está su legado, y, cada una de esas cosas, que, que él dejó, que logran impactar, y, si yo me imagino, que si eso es para alguien como yo, que no lo viví, no me quiero, de pronto, imaginar las fans, que tuvieron la oportunidad, de compartir con él, de un autógrafo, de vivir, esa etapa, de, de cuando él estuvo, o las demás, que son menudas, desde sus inicios, y que, le brindan el apoyo a todos, incondicionalmente, que están ahí pendientes, el impacto, debe ser mayor. Sí, yo, yo tampoco, la generación, de, 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 no la viví, ya estaba casada, ya estaba, estaba casada, no, todavía no estaba casada, pero andaba por otros rumbos, ¿no? Y, y definitivamente, lo que es el programa, desde que comenzó hace, casi cuatro años, fue lo que, nos llevó a muchas, a, a conocer a estos chicos, que a lo mejor, nada más, escuchábamos los nombres, ¿verdad? Este, y a interiorizarnos un poquito más, de, de cada uno de ellos. Este, y como vos decís, Lady, cada uno tiene su personalidad, su toque, su toque mágico, el A-Team, a mí me encanta verlos, por la cabellera, de todos, al igual que, en ese momento, el de Sergio, de Rubén, este, me encanta, me encanta verlos, me encanta verlos, porque es una generación, completamente diferente, a la nuestra, ¿no? Este, o a la que yo viví, este, y esa evolución, guau, hoy en día, que uno tiene, eh, la, la forma de ver, la evolución, de menudo, uno dice, guau, este, la verdad que, que fueron chicos que, dejaron su huella también, ¿no? Y Adriancito, bueno, este, ese cabello que tenía, espectacular, que yo creo que todo el mundo, envidiaba el cabello que tenía, Adrián, ¿no? este, y bueno, nada, este, es más, una, una de sus anécdotas que, que, el librito gordo de menudo me contó, fue que, él decía que, Sergio Rubén eran los pícaros, ¿no? pero él también, él fue novio, eh, de una, de una timireche, que se llama Silvia Campos, este, ajá, eh, y bueno, como él siempre estuvo metido en todo esto por el papá, por la hermana, yo creo que, que, que habrá tenido bastantes, este, noviecitas, y lo lindo es eso, vamos a recordarlo así, ¿no? con, con esa alegría, con esa predisposición, con esas ganas de ser, con esa, eh, con esa madurez que siempre lo caracterizó, ¿no? Madurez con una mezcla de rebeldía, digo yo, ¿no? porque, guau. Sí, aparte, los cantantes nunca mueren, eso, eso es verdad, que un cantante nunca va a morir, mientras su música continúe, mientras el fan, o la fan, lo recuerde, eh, los cantantes siempre se van de gira, eh, no mueren, van de gira, una larga gira, pero, pero ahí siempre van a estar, esa es la verdad. Sí, en un poquito, seguir la, la historia de, 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 de un país, de México, que todos lo sabemos, ¿no? Mientras una persona esté en el corazón y se le recuerde, eh, nunca va a morir, ¿no? Entonces, exactamente, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? de, lamentablemente y es real, se nos van a ir yendo, y nosotras también nos vamos a ir yendo. Sí, vamos todos para el mismo lado. Exacto. Y bueno, cuando nos encontremos todos allá en el cielo, yo no sé qué va a pasar. No va a haber lugar. Yo iba, yo iba a gritar, yo iba a gritar. Grítalo, grítalo, dale, grítalo si estamos en vivo. No, 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 no. No sé qué no fue, es que yo acá no, no tengo el teléfono, el teléfono está allá en la sala, yo estoy acá, ah, de, cerrada en mi cuarto, como para tratar de mitigar, reúnenos y todo. Este, bueno, hablando de recordar, le recuerdo que tenemos que despedirnos, no podemos seguir hasta las 12 de la noche, como ese día que estuvimos con Odebeca, no. Tenemos que finalizar un programa. Fue muy hermoso, este aplauso es para las dos, porque se lo merecen, porque lo hicieron muy bien. El homenaje ya está hecho. Los demás co-conductores, por favor, no me entregan algo de Adrián, porque ya está. como se lo va a matar todos los días, con Adrián, todo lindo, todo hermoso, todo divino, pero, pero paremos un poco. La vida sigue, hay que seguir. nosotras, no, nosotras que éramos como las primeras de la semana, inclusive, no, pues no teníamos así como pensado el tema, así como bien claro, sino que ocurrió esto, y pues dijimos, bueno, de pronto para las chicas que son nuevas, o que se han ido, y niñas, que pronto no conocían detalles de, de lo que fue su paso por menudo, entonces, esa pequeña, sí, está bien, era hoy, era hoy el día, como bien dije en el principio del programa, bueno, hoy es el primer programa en vivo, sí, que valía la pena recordarlo, no solo por nosotros, sino también por ustedes, como fan de despedirse, y agradecerle todo lo que, lo que les brindó, bueno, hemos escuchado canciones, en este hermoso programa, de bloque 1, bloque 2, y tenemos bloque de cierre también, para irnos bailando, y ponernos alegría, alegría, perdón Alex, ¿qué? perdón, pero no lo anoté, perdón, perdón, decilo vos, por favor, no me mates, ay Dios, bueno, igual lo, lo grito, me maté, no me mates, espérate, espérate, a ver, para Lady, dale vos, tenés bloque 1, bueno, estábamos escuchando, en el primer bloque, pedía, me enamoras, ¿quién va a ser ella? la señora de Acevedo, que no está, que está por ahí, aunque últimamente está ausente, no está, no está, no está, lo deja solo el marido, sí, pero no, aquí estoy yo para cuidarlo, ah, que es, Diana, perdón, perdón, también le estoy yo, Lady, la comadre, sí, acá ya lo tengo, Alex, ajá, bueno, seguí, Lady, seguí, sonaba Diana, de New, pedida por mí, pedía tú y yo, Suraya, y yo tampoco quería casarme contigo, de Didier, que pedía Isa, eso para el primer blog, falta uno, en el bloque de cierre, vamos a escuchar, te falta una canción, dijiste cuatro, Arely pedía, sin ti, de Abelito, ahí está, muy bien, ahora sí, Silvia, celebro que ganamos, perdón ahí, pero ganamos, muy bien, un aplauso para Colombia, que está en la final, Dios mío, y ahora nos vamos a encontrar en la canción, este, Llobeira, pedía lluvia, Gladys, piel de manzana, y obviamente, la señora Mazó, nada mío, por Charlie, Mazó, yo te puse eso, no, te salteaste, más arriba, no, me pusiste esto, papi, bloque 2, ok, bloque 2, Jessy, Communication, Miguel Cancel, Sheehy, Party in California, Diana, calma ya, Lili, Pototito, Ricky Martin, María del Rosario, Mil Ángeles, Lady, ahora sí, bloque de cierre, listo, en el bloque de cierre, vamos a irnos con tres temas, el buen borincano, que pedía Cecilia, Silvia pedía, tú y yo nos salvaremos, de René Parraig, y finalizamos, con recuerdos, de mi bello, Roy Rosselló, pedido por Gabo, ahora sí, Silvia, bloque de cierre, perdón, perdón, Llobeira, pedía lluvia, Gladys, Piel de Manzana, Eli, nada mío, por Charlie Masson. Muy bien, ahora sí, bueno, lo que tengan para decir, bienvenido sea. Nada, gracias, gracias Menudo, gracias Adrián, gracias Ray, gracias Anthony, gracias Lady, gracias Alex, gracias a todas las que siempre nos acompañan, y nos apoyan, y acuérdese, 21 de septiembre, la fiesta, el fin de semana, o de Bequiano, y nada, vivamos el hoy. Muy bien, y es el día del amigo en Colombia, también ese día, el 21 de septiembre, me tenés por la idea. y el 21 de septiembre se celebra el amigo acá, muy bien, me coincidió la fecha, de mi parte, agradecer a todos quienes estuvieron esta noche acá, acompañándonos, decir viva menudo, apoyar a nuestros chicos siempre, y a los que ya nos dejaron recordarlos, recordarlos, lo mejor de ellos, felices, feliz, viva Colombia, y en la final, que gane el mejor. Es verdad, es verdad, que gane el mejor. Bueno, muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado, ya ellas han dicho las canciones de cierre, con las que nos vamos a despedir, solo me queda recordarles que mañana tendremos programa, jueves 11 de julio, en vivo, por supuesto, también en Twitch, con otra co-conducción, quién estará, no me acuerdo, pero bueno, creo que la piste, no me acuerdo, ya estoy grande, pará, si me das un segundo, ah, ya cerró la votación de menudo ranking, tenemos desempate ahora, a partir de mañana, hay una canción que se fue, me molestó mucho, esa canción que se fue, no se tenía que haber ido, pero bueno, las canciones empatadas son, Detrás de tu mirada, junto a Te quise olvidar, de MDO, y Porque yo te amo, de Rubén Gómez, después tenés Cosita loca, llamada Amor, como Cannonball, e Inalcanzable, de Daniel René, mi banda toca rock, Háblame de ti, Señora mía, rock en la TV, Tú, Simplemente tú, y Amor en bicicleta, esas son las canciones empatadas, vamos, repito, Tú, Simplemente tú, Amor en bicicleta, de esas dos, eligen una, Mi banda toca rock, Háblame de ti, de esas dos canciones, eligen una, Señora mía, con Versus Rock en la TV, de esas dos, eligen una, Cosita loca, llamada Amor, como Cannonball, e Inalcanzable, de esas tres, eligen una, Detrás de tu mirada, Te quise olvidar, de MDO, y Porque yo te amo, de Rubén Gómez, de esas tres, eligen una, En total, cinco canciones, tienen que elegir, es una por publicación, ok, si no, cuando te mal, uno, dos, tres, cuatro, cinco, sí, está bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ni cuatro, ni tres, ni dos, ni cinco, si votás dos, anulado, querida, te vas de portada a Paraguay, son cinco solamente las que tenés que votar, detrás de tu mirada, detrás de tu mirada, bueno, gracias, y nos encontramos, la votación cierra, la votación cierra el, el mismo jueves, ¿no? ¿Diernes? ¿No? Jueves. Jueves. El jueves, el jueves del mediodía. El jueves, no, la votación cierra el jueves, 8 pm. A las 8, Argentina. Argentina, muy bien, exactamente. Y mañana, ah, iba a decir con quién, quién nos vamos a encontrar mañana, a ver, a quién me tengo que aguantar, digo, a encontrar. Ah, Alice, muy bien, Alice de Monterrey. Bueno, y el viernes, ahí sí me tomo la grapa, ¿no? La grapa, el whisky, el gin tonic. Ah, no, me equivoqué, perdón, no estaba diciendo cosas que no mal. Está bien, mañana Alice. El viernes, a Danio Monte. Listo, nos vamos, gracias por estar ahí, gracias Silvia, gracias Lady, nos encontramos en agosto, ya, oh, ya agosto, chicos, ya palpitando septiembre. Bueno, gracias a todos los que estuvieron ahí, gracias Gaby, gracias Eli, hola Eli, que no te saludé, perdón. Hola Tere, Isa, bueno, y todos los que están ahí, y los que están en WhatsApp. Gracias, nos pasamos de tiempo, pero no importa, nos vamos bailando. nos vemos mañana, bye, bye, yuhu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Dame tu amor, piel de manzana Dame tu amor, ojos cegadas Dame tu amor, piel de manzana O ojos cegadas, reina del alma Dime que sí, piel de manzana Dime que sí, con la mirada Dime que sí, piel de manzana Con la mirada, riña del alma Bésame, labios de miel Y salió la luna Bésame, ángel de amor Tú me gustas mucho, mucho, mucho Amame ya, piel de manzana Amame ya, prende la llama Amame ya, piel de manzana Prende la llama, riña del alma Dame tu amor, piel de manzana Dame tu amor, piel de manzana Ojos cegadas, ojos cegadas Dame tu amor, piel de manzana Ojos cegadas, riña del alma Bésame, ángel de miel Bésame, ángel de amor Tú me gustas mucho, 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 mucho Amame ya, piel de manzana Amame ya, prende la llama Amame ya, ángel de manzana Prende la llama, riña del alma Amame ya, ángel de amor Nada mío Nada mío La que se fue, no llega a mí Todo acabó Y ahora estoy contigo Quiero andar contigo Quiero andar contigo Quiero amar contigo Quiero amar contigo Nada mío Nada mío En su país, no queda nada mío Contigo todo me parece posible Yo soy yo Porque soy contigo Y quiero andar contigo Y quiero amar contigo Y quiero amar contigo Contigo todo es realidad que te jura Con ella todo se llenaba de dudas No lleva nada mío No lleva nada mío Contigo todo me parece posible Y a ella todo se me hace sin sufrir No lleva nada mío Yo quiero andar contigo Yo quiero amar contigo Yo quiero amarte sin temor Sin dudas y sin mascaradas Por nadie debe ser amada Ninguna de tus lágrimas Y sin tu libro Y sin tu libro Quedas otras cortas Le das para atrás No lleva nada mío Yo quiero andar contigo Yo quiero amar 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 contigo Y sin tu libro Y sin tu libro No lleva contigo Y sin tu libro Y sin tu libro Y sin tu libro Mi amor entero entre mi novia Pocotino Sus piernas son como un par de carrisitos Y cuando a las fiestas la llego a bailar Sus piernas son que se parecen quebrar Pocotino no es un ritmo Pero baila que da pavor Y los Pocitos lloren de amor Pocotino baila rock and roll Y no la metí con la luz del sol Es tan delgada que me hace pensar Que entre la lluvia no se va a mojar Pocotino no es un ritmo Pero baila que da pavor Y los Pocitos lloren de amor Pocotino no es un ritmo 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 Pero baila que da pavor Pocotino no es un ritmo Pero baila que da pavor Pocotino no es un ritmo 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 Siempre Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Radio Pop Latina Una radio que te acompaña ¡Gracias!